El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, mi no me entiende a un delfiero. Llevando a las caderas, entre el octavo y el moro, los caballos de primera. El moro verde de los cifres, el aire y el pueblo de compas, muy bonito y muy ligero. Y el gran pago era un saño, el gran caballo de estima, de esos morras del romeo. Cuando paseaban el moro, se miraba tan bonito, que empezaron a tosar. Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especial mía. Anda, Batrini, Ramírez, también viendo Valenzuela, paseando ya los caminos. Dos corredores del triunfo, dos corredores del triunfo, los dos serán buenos de ayer. Bien aquellos, billetes y pesos, les sobraron las recupas, el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas, pasaban de 100 mil pesos. y me sacó por favor ¡Ay! ¡Prabas mi pezón para el sol! ¡Trababas diez mil pesos! Con el saino de rollo Que si hay tuyo morales Se me hace creer con el moro No se hagan todo el dinero Por mi miedo a la salida El mar a los salga adelante Con la intención de ganar Rami desde tu viajero Y arriba de mi miedo a este El moro se llega a la Leonardo ya no es el enano Que con vos y por el corrido A todos pide mis puntos Aquí se acaban las locuras Ya me perdonan la vida Y perdonan el moro de tu paz Historia Galíctica en dimos